El Pueblo Salvadoreño El Pueblo Salvadoreño tiene el cielo por su ven Tan alto es su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría alabar el sufrimiento En que venga la alegría alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Hoy no más Capaz De la sierra Hoy me he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamentar Un lamentar En que no más Un lamentar El Pueblo Salvadoreño 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 El Pueblo Salvadore ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!